Y con información de Tihuatlán de mi compañero David Butrón, disminuyeron las atenciones en el centro de salud. Desde marzo del 2020 a la fecha, la incidencia de pacientes en la clínica Bicentenario de la Cabecera Municipal ha presentado una baja respuesta por parte de la población, sobre todo de aquellas personas que tienen padecimientos relacionados con la hipertensión arterial, diabetes e incluso a las mujeres embarazadas. Para evitar problemas de salud, personal médico hace un llamado a la población a que acudan a sus revisiones generales, sobre todo las mujeres que están embarazadas, para que de esta manera tengan un control prenatal correcto, ya que en ningún momento se han dejado brindar la atención a la población. Pero vamos a una entrevista en este caso con Adán Cruz de Jesús, director del Centro de Salud de Tihuatlán. La invitación a los pacientes inasistentes del programa de diabetes y el programa de hipertensión arterial que acudan. Que en ningún momento se ha dejado de atender a la población, ha dejado de acudir. Es importante que vengan a llevar su control para evitar riesgos a la salud y además hacer la invitación a las pacientes embarazadas que acudan a su control regular, a su control prenatal y evitar riesgos a la salud. ¿Explicaba que este sector es de los más vulnerables a enfermarse, sobre todo por el COVID-19? Sí, efectivamente. Es un grupo de población que es de mucho riesgo y entonces, pues debemos darle la importancia para que acudan y evitar todas las enfermedades y sobre todo que lleven un control adecuado de su enfermedad. Doctor, ¿cuántas comunidades además de la cabecera se atienden aquí en el Centro de Salud? Tenemos, tenemos 16 comunidades que atendemos. En un rato que nos corresponde. Es muy importante que tenemos una gran población. Ha dejado de asistir, obviamente por la pandemia, pero pues los esperamos. ¡Gracias!